Música Yo cuando preparo algún postre me gusta mucho utilizar las frutas de la temporada En este caso tengo piña, plátano, manzana verde y mango, estamos en plena época del mango Estoy aquí cortando piña que ya está bastante madura, se puede ver en el color Lo voy a ir dejando aquí Fíjense como voy a cortar el mango, es muy fácil Donde está el hueso más o menos voy a sacar las dos mitades Esta parte la pueden reservar para después, se la dan a su bebé para que se entretenga un ratito Yo si le hago muchas veces con mi bebé ¿Qué necesito? Necesito una cuchara Fíjense ahorita voy a cortar igual que como el aguacate, el mango en cuadros Y luego no se vayan a llevar la mano, no vayan a tener ningún percance Entonces háganlo de manera cuidadosa y no está abajo, nada más de alguna manera marcando los cuadritos o rombos del mango Y con la ayuda de la cuchara van a sacar toda la culpa Miren así, nos desperdiciamos de una manera muy rápida de sacar unos cubos de mango Hay gente que lo fuera primero pero la verdad es que es muy resbaladizo Entonces háganlo así, les prometo que va a ser mucho más fácil ¿Qué tengo aquí? Déjenme ver Más o menos la piña, el mango, perfecto, le voy a dejar Tengo plátano, tómense un plátano que no esté tan tan maduro Témenlo Para la preparación de este postre Es pura fruta Lo voy a picar en rebanadas nada más Para que cada una de las frutas tenga su propia personalidad Y no se ven cuadritos Utilicen las frutas que estén de temporada A lo mejor pueden utilizar fresas, pueden utilizar algún tipo de papaya, melón La manzana verde es muy sabrosa, voy a utilizar solo la mitad Y también la voy a dejar Le voy a cortar las espiritas Y la voy a dejar en rodajas Para que cada una de las frutas Pues se vea distinta y no se vea nada más en cubitos Si van a hacer esta preparación Y se van a tardar un rato Para la manzana verde Pónganle unas gotitas de limón Yo no las voy a poner Porque ya las voy a poner en un aceite caliente No olviden de quitarle las semillas para la manzana Tírenlas porque si no, ahí les van a estar estorbando Fíjense como aquí ya están todas las frutas Un poco de aceite de oliva Que se estén ya calientes Es un postre Que no les den miedo a utilizar un poquito de grasa Vamos a saltear un poco las frutas Sal, aunque a las preparaciones dulces Siempre para potenciar sabor es un poco de sal Muevan con cuidado Para que no se les desaga el plátano o el mango Va tomando un poco de temperatura Ahora sí Les van a exprimir una naranja completa No les recomiendo que sea toronja Les recomiendo que sea naranja Para que se caramelice Fíjense como salen todos estos jugos Eso Le voy a poner un poco de miel también Una cucharada, cucharada y media Ahí lo van a dejar a fuego alto No le vayan a bajar Necesito que empiece a hervir esta preparación De la naranja con la miel Y voy a ponerle un poco de menta picada Toda esta menta la voy a utilizar Finamente piquenla Le voy a poner menta y tomillo además Van a ver que preparación tan fresca en este postre Lo pueden acompañar con un helado perfectamente Yo tengo una galleta de avena Que lo voy a acompañar En un ratito Y si no, en una copa Solita Con un poquito de crema batida Va a saber muy sabroso Ahí lo voy a dejar un rato Voy a potenciar también los sabores de la fruta Con un poco de jengibre Pero por lo pronto lo voy a dejar ahí Y le voy a poner el tomillo Fíjense, tomen unas tijeras Y váyanle cortando las hojitas Poco a poquito Y ahora sí, me voy a buscar el jengibre Que es un jengibre en polvo Para que se den una preparación mucho más divertida Todos estos sabores De las hierbas con el jengibre La miel No quise ponerle azúcar Quise ponerle un poquito de miel Pueden utilizar ¿Por qué no? Una miel de acacias Una miel de castaños Puede ser Una miel con vainilla Ahí lo voy a dejar Un ratito Esto ya no sirve Lo voy a llevar Recuerden siempre estar Trabajando sobre una superficie limpia Y listo Yo les decía antes Que tengo esta galleta La horneé Es muy fácil de hacer En otra oportunidad Les voy a dar la receta Pero es muy sencilla Es de avena No le quise poner Harinas Entonces le puse Un poquito de avena Un poquito de nueces ¿Por qué? Porque tengo aquí Mi preparación de frutas Miren que ya está hirviendo Ya le voy a apagar Voy por una cuchara Y entonces Ya está mi preparación De las frutas Mi galleta de avena Solo lo voy a poner encima No quiero ponerle Ni crema batida Ni nada Quiero dejarlo así Nada más Claro esta porción Es bastante grande Ustedes la pueden hacer Individuales Pero miren que saludable Es una receta Bien sencilla Con las frutas de temporada Si no quieren ponerle Una galleta Se la pueden comer Solito Porque de verdad Sale muy sabroso Así que no se olviden De compartir esta receta Y de suscribirse al canal